¿Qué tanto es real la adicción al azúcar? Vamos a hablar también de todos estos productos que a lo mejor pareciera que con esos ya nos salvamos porque esos no tienen azúcar, son light. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿De dónde viene? La palabra restricción y el restringir ciertos alimentos es algo que necesitamos eliminar como un tratamiento. La compulsión, o sea, van como junto con pegado. Cuando algo está prohibido, te llama más la atención. O si hay cierto tipo de microbiota intestinal, que lo que se te antoje sea panes, cosas fritas, cosas más parecidas a estos conservadores, con estas sales, con estas combinaciones. Es decir, también parece que la microbiota también dispare estas señales de qué es lo que se te antoja. Claro. ¿La edad también determina qué tanto deseamos o no deseamos consumir azúcar? Una de las observaciones es cómo se busca más intensidad en los sabores, justo porque la comida normal... Ya no les da igual. Pero hablas de exagerado. Y aquí creo que es importante mencionar que estas radicalidades, ¿no? Entre entonces me tomo todos o ya no vuelvo a probar nunca en mi vida, más nunca el azúcar. ¿Cómo crees? ¿No? ¿No? Y este terror. ¿Cómo? ¿No? O sea, el cuerpo no es sabio. El cuerpo es miope. O sea, nuestro organismo está buscando nuestra sobrevivencia un día a la vez. Oye, pero eso es inteligencia, sabiduría. Inteligencia no es sabiduría. Inteligencia es tu capacidad de resolver problemas. Pero bueno, el cuerpo es sabio. La sabiduría es lo que tú sabes en función de tus errores del pasado. Y tus experiencias. Ajá. Entonces, ¿cuántas veces has tratado de modificar tu alimentación y te has... Y no lo logras. Fracasas. Cuando tu organismo está haciendo el cálculo de cuáles son los alimentos más sabrosos, está haciendo un análisis costo-beneficio, ¿qué me va a dar la mayor cantidad de calorías? A cambio del menor esfuerzo. Si estás experimentando de una manera exclusiva la satisfacción con cualquier conducta, sean videojuegos, sean las compras, sea estar navegando con internet o teniendo justo esta sensación de que estás tratando de comer porque solo así apaciguas y tranquilizas tu malestar, quizás valga la pena cuestionar si habrías de acercarte a un especialista en salud mental.